Entre el Real Madrid y el Manchester City, ¿preparado Marito? Y como no voy a estar preparado Fernando, este es un partidazo que tenemos por delante A pesar que el Madrid ha ganado el primer partido, esto no está definido Gran partido por delante, nos ponemos los pelos y comenzamos Alex Hunter, ¿verdad? El asistente decide levantar la bandera, una jugada muy cerrada pero intrescendente, no sé por qué es la protesta Ha sido una decisión difícil para el árbitro pero la bandera ha salvado una ocasión clara De Bruyne que mete la pelota hacia el área y esta jugada no llega a nada Ha llegado a cruzarse justo en la línea de Juan Marito en Pesta Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta Asume un riesgo tirándose al piso Mario y tiene que pagar las consecuencias La pelota que no tomó efecto y se va Mirá que tuvo mala suerte este pibe, le pegó muy bien y se fue muy cerquita la pelota A la oportunidad que tiene para mandar el centro Lejos se va la pelota, ver el niño Qué buen servicio lo deja de cargar el gol Ha sido una brillante atajada del arquero Silva y la pelota que va al punto penal Es bueno lo del arquero, sigue el juego La tiene Kun Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan, la protegen bien, tocan, la mueven Es que este no es un... De Bruyne Se va A esta serie de semifinal le están quedando 45 minutos y con este resultado Conto Y volvemos con el partido de vuelta de la semifinal de la UEFA Champions League Bale Es Hunter quien tiene la pelota El disparo y ha pasado cerca La pelota que se escapa y el Real Madrid que tiene esta gran oportunidad Le queda todavía media hora el compromiso Buena pelota entre líneas, échense Modric Modric Magisco Gol Es el primero del partido Queda mucho tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando Que pedazo de gol Marito, como la prenda de volea Es un gol para festejar durante mucho tiempo Ese gol merece que lo veamos de nuevo ¿Qué quiere decir la técnica? Y ahora una sustitución en el Real Madrid ¡Clarísimo lo tuvieron! ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que no sé si es merecido Pero los goles son los que marcan la diferencia Así se juega el fútbol Marito Que por favor salgan a la calle a practicar esto Este muchacho Marito te digo Ha dado cátedra en su carrera Metiendo cintos así Un jugador como este Como el 9 No va a ser el goleador Esta jugada es para no perderse la Mario Hay que repasar de nuevo el gol La próxima vez creo que la defensa va a tener que estar más perdido Silenciado por el rival Es que hay motivo Hay motivo porque el equipo contrario está demostrando una gran categoría ¡Y ahí le pega! ¡Gol! ¡Vaya choncle que le metió la pelota! Es el gol que puede hacer la diferencia Queda por un poco tiempo en el reloj Marito Mucho trabajo Fernando Yo creo que en estos momentos Hay que saberlo Goza Gareth Biel que se luce con un paso entre líneas ¡Ojo con esto! Ahí sale el arquero En el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar Esos pelotes para el arquero ¡Qué fácil que le llegó! Enamorando con... Señoras y señores Tenemos un nuevo finalista en la UEFA Champions League Después de esta vuelta de las semifinales El Real Madrid ha hecho la tarea Y se mete de nuevo a la final de esta competencia La pelota hoy rodará Y será disputada por dos de los mejores equipos del planeta Real Madrid en casa En su Santiago Bernabéu Frente al FC Barcelona Mira Fernando Son dos equipos que se los conoce en todo el mundo Por ello ha pasado Alfredo Vistel En pantalla señoras y señores Atentos a que se viene Impresionante De alguna manera lo tapó Suárez Messi haciendo las cosas de Messi Espectacular Gol Para esto venían trabajando Lo consiguieron nomás El primero del partido Eran dueños y señores de la cancha de la pelota Y al final Llegó a la bocha la tensión Pero les cortan el balón Atentos que parece buena Ahí va Este es para suerte Un disparo que se ha... Modric ¡Madrid! Corner para el... Busquets Es un artista con la pelota El refri que pita el final del primer tiempo Se va al vestuario el Real Madrid Con un resultado Negatos El segundo tiempo del clásico español El resultado nos cuenta que el partido está aún abierto Barça en ventaja Pero puede ser para cualquiera Ahí va Habilitado para definir Enorme pelota Se va directo al arco Ocasión del empate Otra vez la voz Y ahí se viene el tiro de esquina La cal... Rafinha Es una sensacional tapada Barcelona con la oportunidad desde el tiro de esquina Marco Asensio Se viene la presión del rival Mario Alberto termina el partido y el Real ha dejado escapar una oportunidad de oro para quedarse con la cupa Bueno la verdad que el resultado de hoy para los merengues no es nada bueno Pero todavía no está fuera de la lucha así que han dejado escapar una gran oportunidad Pero la semana que viene tienen otra Esa es la que no hay que dejar escapar Tu primer clásico Alex ¿Cómo te sientes? Fue una experiencia increíblemente loca No la compararía con nada ¿Qué te llamó más la atención? Uh... El ambiente Se siente como electricidad en el aire Y todos los jugadores la absorbemos Es una locura Terminaremos la entrevista Gracias Alex Por supuesto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!